Para su esposa, para toda la gente del Yamo Que ya no nos invitaron, Ginebra, compa, no es cierto Si no, pues con música, vamos a sonar, se dice Sueldo para todos ustedes, compadre Como te acabo, muchas noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú me entregas totalmente, el más precioso, al fin Como te digo, y yo te explico, que necesito estar haciendo un favor de ahí No puedo ver tu carita, te cruzadas por un llanto y la viste solo porque te pudiéramos sufrir Y te matiste completamente en mi vida, en un momento que no estés pensando en mí Y te matiste, no vuelvo a volver a mi su amor, por mi nada que siempre me gustó a mí Y te matiste así como no queriendo, me emocionaste, me enamoraste, me dio a mi suerte y hoy soy solo para vivir Peñal o bien, y de compadre, de cerro de compadre, de cerro de compadre, de cerro de compadre Para todos ustedes, compadre, ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Cómo te dice hoy, con tres hijos, que las chicas están creciendo, sonreír! ¡Cómo te dice hoy, con tres hijos, que las chicas están creciendo, sonreír, 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 sonreír. En un momento te has de besar por ti, y te bendiste como ya, hoy, con tres hijos, para que narte siempre, siempre junto a mí. Y te bendiste así como no queriendo, no te llenaste, te enamoraste, y hoy, con tres hijos, que las chicas están creciendo, sonreír. ¡Muy bien! y suena, y suena para todos ustedes, ¿sabes, papá? y vamos, papá, y vamos, papá, y vamos, papá y vamos, papá y vamos, papá y vamos, papá y vamos y vamos y vamos No me voy a arreglar mis ojos porque he llorado La hermosa y por ser la mujer más bonita La durm� de color verde, si feridano La durm� de color verde Sin errida Ma ciriñe a pie, ven que un customers de siempre, si me quisieras a la salida y me haría, pero me dices hasta que me acabo de volver, y si de que tengo muchos defectos, quizás por eso no te quieses a quererme, también si te digo que en la luna hay perfectos, en tu esperanza de que te quisieras amarte un gran novado de que te quiero que no lo vayan a dormir, ni si de que me quieses a la salida o no nos vuelva a dormir y a mi no te quieses, ni si de que te quieses a la salida Si empezamos a hacer todo lo que te brindó No me hagas un poco de dolor No me brindes hoy, ni por lo que siento Si me quisieras, ¿cómo estarías de esto? Y tú Por mi abresos, por la vez, de despegarlo Y me venía en el camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!